Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Julio Trujillo y mi libro más reciente es un poema largo titulado Jueves, editado por Trilce, Trilce Ediciones. Quiero felicitar a Librerías El Sótano por la nueva sucursal que abrieron en Monterrey. Donde hay una nueva librería hay un poco más de futuro, hay un poco más de conversación, hay una semilla de civilidad. Así que muchísimas felicidades y espero que nos veamos pronto por ahí.